Hola que tal amigos, que gusto saludarlos en este domingo, domingo de elecciones y domingo de huracanes también porque bueno se acerca blanca hacia las próximas horas pero como le habíamos adelantado ya más debilitado y todo indica que lo que aquí le adelantamos es precisamente lo que va a suceder en las próximas horas, mire por lo pronto en números esto es lo que tiene blanca en este instante, los vientos del orden ya de los 150 kilómetros por hora, su desplazamiento es al noroeste, ya a 19 kilómetros por hora se mueve cada vez más rápido, eso que implica, bueno pues que se seguirá moviendo hacia las costas de Baja California en el transcurso de los próximos horas, estará hay una alerta de tormenta tropical prácticamente para todo Baja California Sur y hacia Sinaloa y hacia Sonora deben de llegar precipitaciones, en que medida, bueno mire aquí está el área donde estoy esperando que se den lluvias a lo largo de este día, la mayor parte de ellas se van inclusive hasta Chihuahua y Durango porque ahí es donde los estará llevando la corriente pero lo que es para Baja California es pero acumulados que bien podrían alcanzar los 200 milímetros en números esto que significa para los próximos días, bueno pues que para este lunes usted verá que en Ciudad Constitución el termómetro marca los 28, los cabos se queda por el estilo llega el martes y comienza a despejarse el tiempo y hacia el miércoles ya suben las temperaturas al rango muy cercano a los 30 sur de Sonora y la temperatura para este lunes estará en Ciudad Obregón en los 36 con precipitaciones mientras que el martes comienza a despejarse en Abacoa ya alcanza los 38 y hacia el miércoles tiempo despejado para el sur de Sonora y valores que se acercan a los 40, la capital del estado de Sonora temperatura en los 34 para este lunes y de ahí va subiendo hasta el viernes tener otra vez los 37 así que de blanca en las próximas horas lo que podemos esperar es precipitaciones ya hemos visto algunas a lo largo de la noche pero lo que se refiere a vientos importantes al menos con lo que le tengo ahorita de información todavía no nos vemos un ratito más aquí y le actualizo toda esta información acuerde que es la información del estado del tiempo yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil